Música Se han sumado con nosotros semana a semana para poder realizar acciones que nos ayuden a mejorar nuestro entorno, a mejorar la posibilidad de el avance en las condiciones de vida de quienes habitamos en Magdalena Contreras. Música Hemos entrado ya en esta colonia, en el bitaño, con el gobierno de Cosas Buenas. En un rato más vamos a estar en el hospital entregando 1.200 tomas de agua completamente gratuitas. Aquí en el bitaño se va a meter la red de 400 tomas de agua completamente gratuitas. Música La primera semana de junio se liberan los programas sociales aquí en el bitaño. Decirles que cuenten con nosotros, que tengamos mejores condiciones de vida, eso es lo que estamos buscando. Así es que vamos a trabajar en conjunto, en el comité original, con ustedes vecinos, necesitamos su apoyo. Música Tienen muchas obras para este año que van a ver, le van a dar un gran giro a esta colonia, el bitaño. Colonia que ya nunca más va a seguir olvidada, por lo menos de nuestra administración, y es un gobierno de continuidad. Música 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 Música